¿Qué ha cambiado en Colombia? El país ha realizado reformas, ha ajustado su situación macroeconómica de forma importante y hoy ofrece oportunidades de crecimiento en Colombia que están por encima de toda la región. El año pasado por lo menos la economía creció en más del 4% y la comunidad de los analistas estima que se va a mantener ese crecimiento en el mediano plazo. Por lo tanto hay una parte importante de la población en Colombia que tiene mayor capacidad de comprar y por ello lo que se presentan son oportunidades para todo el sector corporativo de desarrollo en bienes y servicios que pueden ser atractivos para la población en general. Es difícil limitar nuestras prioridades a una, pero yo lo resumiría en optimizar nuestros procesos de forma que podamos manejar mejor nuestros riesgos y planear mejor nuestra liquidez. En eso yo resumiría aquello en lo que nos estamos enfocando en la tesorería ahora. Hoy en día estamos hablando mucho de que las monedas latinas se van a empezar a depreciar y lo importante para las empresas corporativas es primero medir cuál es la exposición que tienen, luego medir cuál es el riesgo y tercero cuál es el nivel de tolerancia que están dispuestos a asumir por diferencia en cambio. Una vez trazados estos tres objetivos, creo que la siguiente función es buscar qué hedge natural tienen y si no existe ningún hedge natural empezar a buscar en los mercados financieros algún tipo de derivado de cobertura.